Un invierno en la playa Un invierno en la playa puede parecer a simple vista una historia ligera, sencilla, una comedia tranquila, pero a medida que vas viendo la película te das cuenta de que encierra un mundo de contradicciones. Habla muy bien de dos jóvenes que viven con su padre, el padre quiere que se hagan escritores, y ella empieza a superar a su padre, y él, forzado por su padre, quiere conocer la vida. Pues yo creo que empecé a escribir por la misma razón por la que empecé a leer, porque un día me di cuenta de que quería vivir otras vidas distintas a las que no podía acceder si no era mediante la imaginación, y por eso creo que la escritura al final es un complemento de la lectura, y yo llegué a una a través de la otra. Y creo que en eso consiste escribir, en escuchar nuestro corazón. Lo que me impulsó a escribir desde que era muy pequeñita era pensar que escribiendo me podía escapar al sitio que me diera la gana, que me apeteciera, pero yo creo que también hubo un momento muy determinante que hizo que quisiera provocar las emociones que no me había provocado el libro, y fue el año de soledad. Tenía 14 años, lo terminé de leer una noche, y cuando me levanté por la mañana tenía una sensación de vacío, y unas ganas de llorar, que en realidad es convertirlo en puras lágrimas. Y en ese momento pensé, ojalá algún día yo sea capaz de conmover de tal manera a alguien con algo que yo escriba, con algo que yo vende. La primera vez que sentí la necesidad de escribir fue a los 9 años. No sé, estaba enamorada de un niño de mi clase, y no se me ocurrió mejor manera de declararme que escribirle un poema. De manera que para mí, al final, escribir es como una declaración de amor eterna hacia la vida, hacia la gente, y que se va renovando cada vez que escribo una novela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!